Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Iniciamos la patrulla nocturna en el barrio El Centro de San Pedro Sula, donde en horas de la madrugada supuestos delincuentes prenden fuego a Hotel San Pedrano e intentaron quemar a sus huéspedes, quienes en su mayoría son extranjeros. Nosotros recibimos una llamada de que el Hotel Mayel Sol había agarrado fuego. Entonces nosotros nos apersonamos aquí al lugar y llamamos a los bomberos. Según los testigos dicen que vinieron cuatro individuos fuertemente armados y los encañonaron, los sacaron de las habitaciones y los rociaron con gasolina y les prendieron el fuego. ¿Pretendían ellos quemarlos vivos a ellos? Sí, querían quemarlos a ellos. También se llevaron unas pertenencias de un huésped que había ahí la documentación y dinero en efectivo, una computadora. Según el Teniente Ortega, en las primeras evaluaciones del siniestro, las pérdidas son cuantiosas. Hemos recontado tres habitaciones que están totalmente dañadas. Gracias a Dios, la intervención fue justa en el preciso momento y logramos evitar que el fuego se extendiera a las demás habitaciones. ¿Las personas fueron rescatadas, las que estaban encerradas? No, no, ellas estaban afuera. Cuando ya vinimos nosotros, ya todo el personal había evacuado. Y se nos hizo más fácil la labor. Según las autoridades policiales, el caso está pendiente de investigación, pues hasta el momento se manejan varias hipótesis.